Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Barra, mi nombre es Daniel Hernández y vamos a presentar lo que fue nuestro trabajo de un proyecto de ingeniería de calidad para este semestre. Entonces, nuestra empresa fue el posto WCA, donde implementamos el proyecto, vamos a abarcar sistemas para la presentación, vamos a dar presentación de la empresa, en qué área se desarrolló el proceso seleccionado de esta área, actividades del proceso, las nubas que encontramos dentro del proceso, el sistema de reducción de ecosistemas acerca de las nubas, las problemáticas encontradas, criterios para determinar las problemáticas que vamos a trabajar, el análisis de causa, la espina de pescado, el análisis de pareto, el sistema de medición y los indicadores y al final ya el lado de los indicadores. Entonces, vamos a comenzar con la empresa, la empresa posto WCA es una empresa libre en el mercado colombiano y la industria de bebidas no alcohólicas, es una empresa que tiene un gran posicionamiento en el mercado colombiano, que se puede decir que tiene casi el 70% del posicionamiento. En la área de que vamos a hablar en esta empresa es el área de transportes, donde se encarga de transportar todos sus productos y además en la área de transportes hay una parte que es de mantenimientos, donde están las siguientes actividades, programación de mantenimiento, mantenimiento preventivo, preparación de cada uno de los sistemas del vehículo y garantizar la buena prestación de los vehículos. Bueno, en nuestro trabajo y después de escoger el área, escogimos el producto de rutinas de mantenimiento, especialmente después de las montacarlas, que es de lo que vamos a hablar. Entonces, pues, nos dicen que las rutinas de mantenimiento, pues, nos ayudan a que las montacarlas realmente presten un buen servicio y se pueda llevar a cabo todo lo que es el transporte internamente del producto, así como el cargue para los camiones de reparto y, pues, esto que, al hacer el mantenimiento, lo que ganamos es confiabilidad en equipos, lo que es lo que comparar, lo que no le complica a la empresa, aumenta la productividad y, igualmente, tenemos la calidad del servicio. Bueno, dentro del proceso que es rutinas de mantenimiento, las actividades que se vieron en el trabajo son la extensión de hornillas, el carro porta hornillas, las rugas, el esquema de materiales, el registro exterior, motor, ruedas, aceite hidráulico, lámparas, radiador, transmisión, frenos, timón, cocina, espejos, teleno de manita, de instrumentos, aquí como podemos observar, esta es como la lista de chequeo que nos llevan una vez que vayan a analizar el mantenimiento a la montacarra. Dentro del proceso de las mudas, de la parte de las mudas, dentro del proceso, encontramos tres mudas en esta investigación. Encontramos una en la parte de procesos, otra en tiempo y en movimientos. Tiene una explicación rápida de ese tiempo, en algunas inspecciones que hacía el operario, se demoraba mucho en poder inspeccionar en cierto momento, por ejemplo, en inspeccionar el exterior, que tenía que darle una o dos otras al vehículo, y en movimientos en que tenía que revisar el aceite, el agua, varias cosas que le hacía ser movimientos dobles en el momento de ejecutar el procedimiento. Implementamos el sistema de reducción de costos, en el cual identificamos las mudas del proceso y hicimos estos cuadros, que los encontramos en las actividades de exterior, encontramos mudas en operación, por tiempos de demoras, en la parte del motor, en la parte de ruedas. Le hicimos unas preguntas, le dimos unas respuestas para poder determinar si se puede hacer combinación, combinación, o simplemente mejora de ese proceso. De vez acá, lo que encontramos en el exterior, las preguntas que nos hicimos, lo que se podía combinar este paso, lo que en el exterior no se puede combinar, organizar los pasos para hacer el fluido más simple y ágil, y demás cosas. En el motor encontramos más preguntas, y en ruedas, a partir de reducciones de costos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el listado de las problemáticas, pues con base a las modelos anteriores que un compañero les va a nombrar. Entonces, el listado de mudas es el siguiente. Se está ejecutando un trabajo extra, al tener que realizar una doble revisión para el mantenimiento del motor de montajas, pues que se puede realizar, y esto, obviamente, resulta un desperdicio. En la actividad exterior, durante la realización de la identificación del motor de aceite y agua, se percibe un puyote y haciendo que se pierda tiempo, y no se pueda continuar con la misma actividad. Esto también me ha mostrado muy importante, porque al terminar esta actividad, con un tiempo extra, se trata mucho más de terminar todos los eventos. Se permiten movimientos innecesarios, se perciben, perdón, movimientos innecesarios en la actividad ruedas, a partir de que se atrase caminando cada determinado apartado, como tuercas, o como diferentes elementos o herramientas que tienen que comunicar. Entonces, esto también es muy bien para la identificación de la actividad. Bueno, los criterios para determinar la elección de las problemáticas, nosotros lo que hicimos fue tener como en cuenta que cuáles de estas actividades están requiriendo mayor tiempo, por lo cual que decidimos hacer este cuadro en el cual mostramos el minuto en tiempo, el tiempo en minutos, perdón, tanto minutos adicionales como tiempo como minutos perdidos. Con la problemática número uno podemos ver que son diez minutos adicionales, al igual que en la dos y tres, diez minutos perdidos y seis minutos perdidos, respectivamente. Al ver que las dos primeras tenían un mayor número en minutos, consideramos que de una cinco la importancia, seguramente en cinco, eran estas dos las que íbamos a escoger como las dos problemáticas con las cuales vamos a trabajar ahora en el siguiente paso. Las problemáticas seleccionadas y metodologías de análisis del cálculo. Aquí empezamos a analizar la técnica lógica, ¿por qué? Entonces, ¿por qué se tiene que ejecutar un trabajo extra en el personal de reacción del motor? ¿Por qué no se realiza una adecuada reacción del motor para que no se genere inseguridad y no se ejecuta un trabajo extra? ¿Por qué los pasos a seguir para la reacción del motor? ¿Por qué el operario realiza la reacción del motor de la manera como considera conveniente, según el sistema de trabajo, sin tener en cuenta la orden de reacción establecida? ¿Y por qué el operario va a usar el que se le instruye y cómo debería hacer el trabajo cuando tiene en cuenta cómo se debe hacer la reacción? Entonces, ahí tenemos unas respectivas respuestas sobre la problemática número uno, que es una ejecución de trabajo esta en el caso de mantenimiento de las montajargas que nosotros somos de servicio. Esta es la escena de pescado perspectiva a esa revisión de montajargas que no se hace adecuadamente por parte del operario. Y vemos cuatro causas principales. La primera es personalmente encargado de la reacción, método de reacción del motor, ambiente donde se realiza la reacción, materiales que van a utilizar, y cada uno podemos ver las causas y causas del último y segundo grado. El análisis y el gráfico de pareto del listado de esas colitas que nos quedaron, de esas pinas de pescado, podemos ver que nos salieron cuatro eventos principales que son las consecuencias que se realiza. El método de la reacción adecuado, método de actual reacción del motor es ignorado, falla en la reacción del motor y huecos en el inventario, pues a causa de que faltan materiales. Por eso un fin adecuado. Y miramos unos positivos porcentajes y mostramos de donde en parte de la esquina sacamos ese informe. Y por último aquí vemos como es el gráfico de pareto en el cual mostramos el veinte por ciento de causas que provocan el ochenta por ciento de problemas que queremos combatir para que haya una mejora muy importante en el proceso. Bueno, ahora en la segunda problemática que se escogió con los criterios que hemos acompañado anteriormente, sale en la actividad exterior durante la realización y la identificación de goteo de aceite y agua, se percibe un cuello de goteria, haciendo que se pierda tiempo y no se pueda continuar con la siguiente actividad. Aplicamos la misma técnica de los cinco porqué, donde nos preguntamos porqué se presentan las demoras de una vez a la revisión de goteo, porqué se deben revisar dos veces esas actividades, porqué la revisión del goteo de aceite no se combina con el goteo de agua, porqué no se ha realizado esta prueba. Entonces con eso recibimos unas respuestas y seguimos con el análisis esquina de pescado, donde nos enfatizamos en cuatro esquinas, que es personal encargado de la revisión como mano de obra y aquí encuentran las causas y las causas, el método de revisión del goteo, en torno a donde se usa la revisión y materiales y herramientas utilizadas. Todo esto nos dio a que el problema es una falta de evaluación en el proceso de mantenimiento en el exterior del vehículo. Después de eso implementamos igual una información que nos utilizó la empresa, que no nos pudieron dar mayor información porque esto es confidencial, lo cual nos dificultó para presentarlo. Tuvimos los números de eventos por causas y subcausas de la espina de pescado y así sacamos el pareto donde el 20% de las causas nos va a caer el 80% de los eventos. Bueno, después, para seguir con la investigación de este proyecto, nos metimos a la parte de sistemas de medición e indicadores. Entonces, hicimos una tabla donde pudimos encontrar ciertas actividades y buscar cuáles son las listas de chequeo y cuáles son los indicadores. Encontramos de todas las actividades que tienen, dos ítems, muestra que son indicadores del proceso. Uno es la parte de ruedas y otro de la seguridad y la única. Entonces encontramos la parte de ruedas, nos muestra el nivel de presión de aire, que afecta positivamente al proceso. Y la clasificación de este indicador es el de control, que nos muestra la presión de aire. En el aceite hidráulico, lo mismo, es un indicador de control, el cual nos permite el nivel de aceite del hidráulico. Bueno, estas son las hojas de vida de los indicadores. Uno está el nivel de aceite hidráulico, lo objetivo es mantener el nivel del aceite del montón lleno y de buena calidad de líquido. Es un indicador de control, donde en la parte estratégica, en área estratégica, se asociende empaque y producto terminado, los procesos que se terminen indicadores de desplazamiento del producto desde la bodega del empaque, cargue el producto de los camiones, distribución y entrega del producto a los diferentes puntos. Los recursos de este indicador es el programa de talleres, espacios en el teléfono de la realización de la revisión y en la mientas de información. El cálculo que se pudo detectar en este indicador es el área adecuada de la medida de medición. Acá logramos ver en la medida de medición, hay una área donde esta parte donde se dice que está en buen nivel este indicador. La unidad que, en unidades que mismo este galón es en caloques, la fuente de datos hermanos de medición y certificación de la máquina, la ambiental es en 8 quartos, 8 quartos del aceite y se hace una preferencia visual, el responsable es el mecánico de turno del taller, la tolerancia es en el área adecuada y es aceptable y no aceptable con el aporte baja de la área adecuada. Por el otro lado vemos lo que es explosión de aceite, el objetivo de desmedir el nivel de presión de aire en las llantas, el tipo de control, la procesión en la que es para el lugar estratégico es empaque y producto determinado y logística y distribución. Los procesos, al igual que el otro es el desplazamiento de productos de la bebra del empaque, cargue el producto en los camiones y la distribución entrega de los productos a los diferentes puntos. Los recursos, el programa de taller, el espacio de taller para realizar la revisión y las herramientas e información. El cálculo es presión calculada, presión ideal, la unidad es PSI, fuente de datos que están en las especificaciones de la máquina, la mitad es el ideal de presión de la llanta que es 102 PSI, la frecuencia mensual y es responsable también del mecánico de los números de taller. La tolerancia es adecuada de 100 a 102 PSI, aceptable de 100 y 99 PSI o 102 y 103, inaceptable que esté en 100 o 103 PSI. En los términos, la presión calculada, la presión del aire, la cual está ya en el momento después de tomar la presión, con una válvula que mire pues como la presión ideal. Ahora vamos a mostrarles el video, en cuanto a nuestra fuerza y el proceso. Bueno, vamos a mostrarles el video, en cuanto a nuestra fuerza y la 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 fuerza. Revisamos la tensión de las cadenas, estén totalmente tensionadas. Revisamos las ruedas, las ruedas que no tienen ninguna partidura en su rueda, que tengan todos los perros completos, ajustados. Revisamos las ruedas que no tienen ninguna partidura en su rueda, que no tienen ninguna partidura en su rueda. Revisamos las ruedas que no tienen ninguna partidura en su rueda, que no tienen ninguna partidura en su rueda. Revisamos las ruedas que no tienen ninguna partidura en su rueda, que no tienen ninguna partidura en su rueda. Revisamos las ruedas que no tienen ninguna partidura en su rueda. Revisamos las ruedas que no tienen ninguna partidura en su rueda. Revisamos las ruedas que no tienen ninguna partidura en su rueda. Revisamos las ruedas que no tienen ninguna partidura en su rueda. Revisamos las ruedas que no tienen ninguna partidura en su rueda. Revisamos las ruedas que no tienen ninguna partidura en su rueda. Se va a cerrar y no se coloca así, no se va a cerrar, hay un senso y hay una, 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 una de seguridad que el sonido está en el control. Toma un punto de equipment y será una, una medidas en el control. La función es que no implica que el mundo yo sale, la piedra, la piedra, la piedra. Entonces, vamos a levantar los pies de los manos. Estamos aquí en el suelo. Igualmente, que el mundo no está. Gracias. 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 identificar por medio del sistema de medición y por todos los indicadores que nos permiten y pues saber cuáles son los que nos dicen para medir el desempeño y la gestión de estos procesos. Muchas gracias.